Hidalgo está de fiesta. La Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo fue sede de la rueda de prensa que se llevó a cabo con el fin de difundir el certamen cultural Señoritas en Pazúchil 2024, en Teguetlán, Huejutla, en su edición número 35, en la que estuvo presente la Señoritas en Pazúchil 2023, Evelyn Hernández, contándonos un poco de su experiencia y hermosa tradición. El certamen se desarrollará en tres etapas. La primera, el 5 de octubre, donde las participantes emiten su presentación en Náhuatl. La segunda etapa, el día 19 de octubre, en el que las señoritas hacen un baile tradicional de huapango. Y la gran final se lleva a cabo el día 1 de noviembre. La convocatoria está abierta para mujeres de Teguetlán de entre 15 y 22 años. Es indispensable contar con conocimiento de la lengua náhuatl. Visita Teguetlán, Huejutla y únete a esta celebración que mantiene viva la herencia de Hidalgo. Recuerda que Hidalgo tiene algo.